¡Morro! ¡Morro! ¿Qué? ¡Eh, morro! ¡Te vendo un celular a 100 pesos! No creo... ¡Son robados! ¡Ándale! Te lo dejo en 200 ya para que te lo lleves. No quiero un celular. ¡Son robados! ¡Te vendo un horno! ¡Me lo acabo de robar! ¡Es robado! Es una oferta tentadora, pero no gracias. Entonces te voy a llenar de plomo, morro. ¡Ah, no manches! ¿No que usaban flechas? ¡El perro!